Si la cintura es un junco y la boca es colorada Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja Si te gana el corazón, esa moza es tucumana Si te gana el corazón, esa moza es tucumana Es buena, ¿eh? A ver cómo la presentás Una de las mejores cantantes que yo he conocido, ¿no? Porque, bueno, a Nati la conozco desde hace muchos años Por la música, que... Yo soy medio fanático, ¿no? Siempre lo digo, pero no lo crees Venga, no quiero desarmar esta pareja Ven de tu lugar acá Hola, Nati Hola, ¿cómo les va? Qué papelón arrancarás, ¿sí? Oh, sí, re mal arrancan ¿Desde dónde viene esto? La música, bueno, como de siempre, toda la vida Mi viejo me enseñó a tocar la guitarra cuando yo era chiquita Mi viejo era gran cantor también Y, bueno, me gustó y me apasionó y me encantó Y estudié Estudié en Villa María, en la universidad, composición musical Después terminé acá un profesor de música Y, bueno, me acompañó siempre Y he estado siempre con grandes amigos relacionados Donde hemos hecho música, hemos disfrutado, sobre todo disfrutado La música se disfruta Yo, para mí es una pasión Es una pasión, es una manera de comunicar Bueno, nada Y compartir con amigos, en lo que hablábamos recién, fuera de aire Estos momentos y estas experiencias Y en este caso, que, bueno, que estábamos acá grabando estos coros para Nati Pastoruti Este, el Claudio, que es mi gran amigo Me dijo, Nati, vení grabar Y yo, pero sí, claro, voy Me encanta Bueno, yo les cuento algo A los seguimos siempre tratamos de contar un poco el detrás de escena Yo hoy le pregunto a Natalia Natalia, nuestra productora Y a la Juli Sí, pero tiene ganas Mañana se debote el presupuesto, por ejemplo Tiene ganas de... Y cuando llegamos acá, estabas feliz Porque es como un recreo esto Claro que sí, claro Primero estar con amigos es un bálsamo, ¿no? Y estar acá adentro Donde lo único que hacemos es disfrutar de la música Pensar qué coro queda mejor Qué arreglo queda mejor Este, son dos o tres horas donde uno Donde yo vivo feliz, ¿no? Con mis amigos, con lo que me apasiona, que es la música Después afuera seguimos Pero son, son... Es como que juega al fútbol, ¿no? Que va a jugar al fútbol Son dos horas que sabe qué es eso Y que, bueno, esto de la pasión De lo que a uno le gusta Lo que le atraviesa el alma Y bueno, pues sí, acá estoy Feliz de la vida Bueno, ahí estás haciendo los coros con Nati Pastor Tierra Hoy estamos preguntando ¿Con quién te gustaría grabar? De todos los planos de acá, de allá De los que están, de los que se fueron ¿Con quién te gustaría grabar algo? Bueno, músicos admiro un montón Pero si vos me decís, oigo, ¿qué haría? Yo juntaría a mis amigos, a Claudio Y le diría, Claudio, hacerme un disco Este, si pudiera volver el tiempo atrás Grabaría con mi viejo También, que sé que tenía Este, este, este Bueno, grabó, de hecho, acá grabó Acá grabó, acá grabó tu papá Sí, sí, lo grabó Este, nos reímos con Claudio Porque generalmente los cantantes Cuando salen de atrás Y vienen a escuchar lo que han grabado Nunca estamos conformes Dice, no, está desafinado, está feo Dice yo, hagámoslo de nuevo Y mi viejo salía y decía, está fantástica ¿Viste? No dudaba de que había hecho algo mal Y no saldrá, Diego Y con Claudio le decíamos No, José, hazlo de nuevo Así que está, árbaro ¿A alguien le decía? Vos como hija le decías Sí, Claudio también lo doy Usted también le decía Le decíamos, no, hazlo de nuevo, José Apareciste tú Claro, apareciste tú y todos esos temas Pero un gran, un gran decidor Porque si es algo que tiene que tener el cantante Es poder decir las cosas, ¿no? Viste, porque hay muchos que pueden cantar Muy afinado, una voz muy linda Pero no dicen Y yo decía Escuché, canté un tema de Rodrigo Y nunca había escuchado la letra así La historia tan clara, ¿no? No, así que, no, impresionante Fue un momento muy lindo Y yo veía que disfrutaba tanto Disfrutaba muchísimo de ese relax Y la música, ¿viste? Que la música te lleva a un lugar de Siempre es alegre estar con música Es siempre Hace bien, ¿no? Sí, la música te hace conocer amigos ¿Viste? Donde vas, ten un amigo con la música Eso es lo lindo A ustedes, a ustedes los músicos Ahora que voy a tratar así A ustedes los músicos Se les nota cuando están disfrutando Que están disfrutando Es increíble Es algo que trasciende todo Vos, por ejemplo, por ahí vas en un viaje, ¿no es cierto? Haciendo en época de campaña Que tocan esas recorridas largas Te colgás por ahí Y están todos en la traffic Medio dormidos Y vos vas cantando Sí Sí, les hago que canten Y les hago cantar Y les digo, a ver, elijan un tema A lo menos los torturo Y si no voy con el mate Entonces cuando voy yendo Que tengo que estar por ahí en un acto Entonces yo voy más concentrada Pero cuando vuelvo Ah, sí Música Canto Grito Mira esto, relajada Bueno ¿Sabes qué es lo importante? Perdón Digo esto último Y los dejo No, lo más importante de esto Lo que yo rescate Me parece que es bueno decirlo Este Con mis amigos Y con la gente que comparto esto La música Y estas pasiones Yo Somos amigos Y compartimos esto Yo no sé qué piensa Claudio Políticamente No sé a quién votó No me importa Nunca le pregunté Nunca se me ocurrió Entonces son momentos Y son Son momentos Y son relaciones Que yo Me parece que hay que destacar Y más en este momento De nuestro De nuestro país De nuestra sociedad No importa No sabemos qué pensamos Somos amigos Lo que yo le digo Que la música es muy sensible Y Y está bárbaro Porque disfruto Cuando ella canta Pero también O sea Me gusta que tenga el lugar Que está ahora Porque es alguien Que tiene sensibilidad Y creo que la gente Necesita de todas estas cosas Por ejemplo Ayer Le contaba Lo que pasó ayer Con Boca Ciber Independiente Racing La gente quería Que las cosas Fueran derechas ¿Viste? Y ya Independiente Le jugó con todo a Boca River Le jugó con todo a Boca Y la gente Está todo el mundo contento Y hablando de eso Más de si salió Campeón Boca O si no Es decir Los valores Cómo se mantienen Bueno Así que Es una mezcla de todo ¿Viste? Freddy Nati Estamos viendo Seguimos Estamos todos Ahí está Fede Esta Flor ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Qué tal Natalia? Gracias Claudio Gracias Freddy Por este contacto Y no solo estamos acá Con Flor Viéndolos y escuchando Atentamente la charla También está En Santa Fe La artista que estuvo grabando En ese estudio de primerísima De Claudio Acá en Córdoba Compartiendo esta charla Con nosotros La artista que te invitó Natalia A que grabes con ella Tu tocalla Natalia Pastoruti Está con nosotros Nati Apareces por ahí Hola ¿Cómo te va? Hola Hola ¿Cómo están? Hay muchas Natis hoy Sí Estamos full Full Natis ¿Cómo va Nati? ¿Todo bien? A ver Creo que Es a mí Sí Sí A vos Que hay muchas Natis Hola Nati ¿Cómo vas? Nati Es protagonista ¿No? La Nati Pastoruti Es la protagonista La que va a lanzar su tema Que nosotros vamos a quemar Pero ella Ha sido la que ha logrado esto Así que Un beso grande Nati Querida Bueno Nati está Sí Perdón Cada uno es protagonista De su vida Y de lo que hace Y creo que coincido Con lo que venían Diciendo ustedes ¿No? Lo lindo de todo es Tener pasión Y vocación Por lo que uno está haciendo Y porque lo a uno Le gusta hacer Y disfrutar De lo que uno está haciendo Con Claudio Pacheco Y todas las familias Pacheco Desde hace años Ya que trabajamos Trabajamos juntos Y que Y que vivimos Y vivimos la música Con mucho cariño Y con mucha pasión Y sobre todo Admiro como vivían El folclore Y como llevan Esa bandera De Córdoba Para todo el país Que eso es lo más Lo que más me gusta Y más me da orgullo Así que Agradecida Nati Por haber participado De grabar en estos temas Que también Siempre apostando A la música Y siempre Con gente de Córdoba Que siempre nos ha ayudado Y nos ha apoyado tanto Fede ¿Cómo hacemos acá Para hacer Para abreviarlas Nati? Podemos hacer Nati P Nati P ¿Querés que la hacemos? Nati P Nati D Hoy por ahora Por la nota Nati Bueno Nati D Nos contaba justamente Que la música Es su lugar Su refugio Digamos Su pasión Donde ahí Deja un montón De cosas de lado Para relajarse Para conectarse Con eso que la llena En tu caso La música Es tu carrera Digamos Principal Pero vos también Tenés tu lado B De estudio Por ejemplo Con la abogacía Queremos saber más Sobre ese lado B Que las estamos conociendo A las Natalias Nati de la Sota Que bueno Estudié abogacía Escribanía Y nunca ejercí Pero bueno Porque uno a veces Tiene determinadas prioridades En la vida Que va eligiendo Pero te vuelvo a repetir Creo que Lo que hay que hacerlo Hay que hacerlo Con pasión Yo estudié Con mucha pasión La carrera Disfruté mucho Y aparte Creo que también Me sirvió para la vida Tengo ahí El título colgado Nunca ejercí Hice escribanía también Y también No sé Me interesa mucho Yo le contaba Dice Cuando mis chicos Crezcan Voy a estudiar Sociología Creo que Que falta O por lo menos Creo que en mi caso Trato de transmitir eso Que la gente Y la nueva generación Tengan La pasión por algo La pasión por un instrumento Por cantar Por bailar Por el arte O la pasión Por estudiar Alguna carrera O pasión Por trabajar Pero siempre Hacerlo con mucho cariño Con mucho amor Y siempre pensando En brindarle Lo mejor de uno Como te decía No aunque ejercí Pero está ahí Es que no debe haber sido Fácil tampoco O sea Si no lo haces Con pasión Digo Con tanta gira Con tanto movimiento Digamos Tampoco en el colegio Ya debe haber sido complicado Dedicarle tiempo al estudio O no Sí, sí Bueno yo quedé libre En tercer año Este Del secundario Y bueno Después rendí Todas las materias En febrero Este Porque no quería Perder la cursada Con mis compañeros Este Pero bueno Siempre con el apoyo De la familia Con el apoyo De los amigos Este La verdad que Que te vuelvo a repetir Creo que uno Lo tiene que hacer Con mucho cariño Y bueno Y no hay No hay que también Olvidarse De que Muchas veces Uno ve el resultado Este De De lo que logra Alguien Ya sea el resultado No sé El campeonato Que estaban hablando De fútbol El campeonato De fútbol Este El título Que logró tal persona No sé O la candidatura Pero todo eso Tiene un camino Y un camino largo Donde hay sacrificio Donde hay mucho trabajo Donde hay veces Que Que tenés que cargar Una mochila muy pesada Y ahí Te encontrás Con más nos que sí Pero lo importante Es seguir adelante Con mucha alegría Este Y disfrutando De lo que uno hace Y bueno Y con un objetivo Con un sueño Y trabajar para cumplirlo Nati Pastoruti Contanos De ¿Cómo se te ocurrió Invitarla A Nati de la Sota? ¿De dónde viene el vínculo? ¿Por qué? ¿Por qué la agregaste A tus grabaciones Aquí en Córdoba? No, bueno Yo confío mucho En Claudio Obviamente Y toda la familia Pacheco con Pedro Este Y me dijeron Bueno, ¿Va a venir Nati? Sí Yo encantada Digo Porque ellos Tienen Una mirada De la música Espectacular Yo admiro La otra vez Estuve en la Peña Ahí en la casa De los Pachecos Justamente Que tocaron Y había tantas canciones Tan lindas Que yo le digo Hay una mezcla De folclore tradicional Con modernidad Con esa poesía nueva Que también hace falta mucho Este Y bueno Y cuando vino Nati Y se puso a cantar Dije Ah, da miércoles Pero canta Pero muy bien No para coro solamente Dije yo Pero bueno Este Aparte lo hizo Con una naturalidad Pobre Nosotros le decíamos Decía esta frase Y no había escuchado Todavía el tema entero Para aprenderse la melodía Así que nada Un gusto Y un placer Para mí Este Y bueno Y me quedó mucho En la frase Que una vez me dijo El indio Lucio Rojas Cuando grabamos un tema Hace muy poquito Me dice Lo más importante Es compartir la música Que de eso Uno saca lo mejor de uno Y se lleva mucho Porque después Estuvimos charlando De la vida De la música Del trabajo Pero bueno Compartir Compartir eso Es lo más lindo ¿No? Qué lindo Bueno Les pediríamos Que nos compartan Un poquito De lo que grabaron Pero con el delay De esta comunicación En tres partes Sería difícil Sí Así que le vamos a pedir A Nati Pastoruti A ver si nos da El permiso Para escucharla A Nati de la Sota Cantar su parte de cita ¿Te parece bien? Sí, se anima Por supuesto Medio que le estaban Incendiando fuego Porque no tiene la letra Aparte Ella grabó Varias canciones Ojo ¿Qué grabó? Si quiere Le proponemos Darle la primicia De la canción Cuando salga Dale Tomamos esa promesa ¿Qué canciones Grabaron Las dos Natalias? Grabamos dos canciones Una se llama Ojitos lindos Muy pronto va a salir Pero pobre Nati No se debe acordar ¿Qué es eso? Ojitos lindos Color del amanecer Y ahí Damos esa primicia Y después Que cuando la sacamos Nati vaya a cantarla También Buenísimo Buenísimo Bueno Nati Pastoruti ¿Tenemos que liberarte? Tenemos Cuando vengas Sí, pero la comprometemos Claro, sí Acá en piso Con la canción Con todo Por favor Por supuesto Sí, la idea Ahora ir a hacer En noviembre Prensa en Córdoba Para promocionar Estas canciones Y para promocionar También todo el show Que se viene en el verano Que estamos muy Muy felices Y estamos Trabajando mucho Para que esté presente En todos los festivales La verdad que Para mí Siempre lo digo En cada nota Esto de hacer una carrera Como solista Fue un gran desafío Porque acompañar Tantos años a Sole Era un gran orgullo Pero también Me gustó emprender Este camino Como solista Y siempre le digo A Claudio Y a Pedro Que me gusta Hacerlo Desde el inicio Escalando Escalando Escalón por escalón Justamente Para lograr cosas De a poquito Y como te digo Siempre estar presente En cada festival Del país Que hay tanto Y obviamente De la provincia De Córdoba Que están los más importantes Y bueno Y ese es nuestro trabajo diario De poder presentar Este show Que está plagado De canciones folclóricas Tradicionales Y estas nuevas Así que agradecido Que me den este espacio Para contarles Que estamos haciendo Y agradecido Que esté Nati de la Sota También participando Desde otro lugar Pero con su buena onda En las voces De estas canciones Así que bueno Y agradecido Obviamente A la familia Pacheco Que llevan ahí La bandera cordobesa A todo el país Este Con mucho orgullo Y nada La verdad Muchas gracias Por este espacio Gracias Gracias a vos Nati Te esperamos acá Para que cantes Y hacerte unas consultas De asuntos legales Pero ahora mirá Vamos Vamos a volver justamente Al estudio Porque no sé vos Fede Pero yo me quedé Con un poco de ganas De escucharlo Un poquito más Adelante Nati de la Sota Claudio Próxima Ya sabés Que la corista Que vas a tener En tu disco Las dos Pastoruti Tienen que venir Claro Sí Pobre No Nati Yo quiero decir esto Quiero decir que Hablaba Nati Recién de los festivales Nosotros tenemos Maravillosos festivales Maravillosos artistas Este Como en todo el país Por supuesto Y aquí en Córdoba Así que yo espero Que esté plagado De estos artistas A los festivales De verdad lo digo Son muchos los festivales Que tenemos Son muchos los talentos Que tenemos en Córdoba Así que este Yo espero ir Y verlos a todos Estos artistas ahí Porque la verdad Que son muy talentosos Son muy talentosos ¿Y Rocina? No bueno Yo voy a ir Yo voy a ir Después si alguien Me quiere hacer cantar Alguno bueno Cantaré Pero bueno Ir voy A los festivales Son muy importantes Y muy importantes Para Córdoba Cuando tú tocás Ya hablaba De la Casa de los Pachecos Por ejemplo Me quedó la imagen No sé Juntada de 10 amigos Asado No sé quién Pone la casa Vos traes la guitarra Lo recién bien ¿Qué picotean De música? ¿Qué cantan En una junta? Y de todo De todo Folclore cuando está Cuando está Claudio Por supuesto Y cuando están los Pachecos Ni te digo Es bastante folclore Todo Y ellos son como Los protagonistas Y nosotros acompañamos Este Pero de todo Porque por ahí Hay algún violinista Y aparece O algún bajista También está No Son unas noches Linas Y estamos en una etapa Así de Como decía la Nati ¿No? De hace cuántos años Que está ella Que estuvo con Sole Pero está Haciendo sus nuevas armas Solita Y nosotros también Toqué como 15 años Con el chaqueño Con Luciano Pereira Mi hermano también Pero estamos con Pachecos Empezando de nuevo Pero disfrutándolo A un nivel Que solamente Lo podés disfrutar Cuando sentís Que podés cantar Las canciones Que vos Podés contar Tus historias ¿Viste? Uno siempre Me tocó más producir Y siempre Contás Y haces contar Lo que el artista quiere Ahora nos toca Desde el lado este Nuestro De como Más artístico Pero poder contar Cosas que Con nuestra forma De contarlo Lo que decían Nati Las nuevas canciones Nuevo sonido Y bueno Y poder compartirlo De ese punto ¿No? Así que Un gran grupo Los Pachecos Que los forma Claudio Con su hermano Y otros grandes músicos ¿No? No vamos a ir con una Me quedé con la imagen De que nos hace falta A los argentinos Una que sepamos todo Una que sepamos Una que cantemos todo A ver Independientemente De lo que pienses Ponele decir Lo que vos quieras No, no No, no Ponele que sepamos todo Un golpe ese No sé Samba De mi esperanza Amanecida Como un querer Sueño Sueño del alma Que a veces ya muere Sin florecer Sueño, sueño del alma Que a veces muere Sin florecer Estrella Estrella Que a veces ya muere Estrella No lo sabemos Todos Ayúden Vamos Ayúden Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Estrella Deja Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Gracias Gracias chicos Gracias Nati Gracias por este recreo Gracias